Todas las casas son iguales y son muy lindas, realmente un complejo muy importante, porque han hecho acá en San Petersburgo. Yo le preguntaba a varios de cuándo databa esto, en el año 2006, lo construyeron y realmente, bueno, muy lindo. Aparte de San Petersburgo, yo me conocía, es muy bonito. ¿Pudo recorrerse? Ayer fui a la tumba de los Ares, sí, muerta como venía, pero no tenía otra oportunidad que ir ayer un ratito a la tarde. ¿Por qué? Y estuve en la iglesia donde está la tumba de todos los Ares y donde también está la familia Romanov, en los últimos Ares de Rusia, y realmente es muy impresionante porque estuvimos en la tumba de Pedro del Grande y me enteré que nuestro canciller, ¿dónde estás, Timerman? Ustedes saben que Pedro del Grande admiraba mucho Amsterdam, Holanda, y trajo mucha gente, muchos carpinteros de Holanda. ¿Y saben quién? Vino los antepasados de Timerman. Claro, porque los antepasados de Timerman habían huido con la Inquisición de España y se fueron a Alemania. Timerman, en holandés, es carpintero. O sea que es algo muy común de los judíos que tomaban el nombre de la profesión que desarrollaban o del lugar que provenían. Y allí me enteré, mirá cómo se pone colorado, me enteré ayer que nuestro canciller, Timerman, su familia, que había huido, sus antepasadísimos, que habían huido por la Inquisición de España a Holanda, trajeron aquí, Pedro Grande trajo a un antecesor suyo que era carpintero porque ustedes saben que aquí hay ranes astilleros. Y bueno, contribuyeron a la construcción de San Petersburgo, que tiene una mezcla parisina, no sé si ustedes habrán advertido, parisina, holandesa. Y ayer visitamos, italiano también, bueno, es un poco la admiración que sentían los monarcas rusos, los ares rusos, con todo lo que era la cultura italiana, francesa. Vieron los puentes que cruzan el río Neva, son muy parecidos a los que cruzan el río Sena, ¿no? En Venecia, hay un puente de los suspiros en Venecia. Bueno, y ayer visitamos precisamente la iglesia donde están, que había sido reconstruida, todas las tumbas de los ares de Pedro el Grande, pasando por Catalina y terminando con los Romanov. Después fuimos a las cárceles donde estuvo preso Trotsky, Máximo Gorky, Dobtoieski, y después estuvieron todos los nobles presos durante la Revolución del XVII. Así que esos fueron los dos lugares que visitamos históricos. Y no pudimos entrar a la iglesia de San Salvador de la Sangre Derramada, que es donde mataron a Alejandro II, en el puente al lado, en el canal, bueno, porque estaba cerrada. Así que fueron los tres lugares que fuimos acompañados por una profesora de historia que nos puso el gobierno ruso, una guía turística, ¿cómo se llamaba? Alona, ¿no? Alona. Una chica encantadora, típicamente rusa, pero bueno, ustedes saben que yo soy fanática de la historia. Y realmente una ciudad maravillosa. Bueno, de aquí es Putin. Putin y el anterior presidente M.B.D.F., porque son la denominada generación de San Petersburgo. Es un grupo político que se construyó aquí en San Petersburgo. Y bueno, tienen mucho orgullo de su ciudad y me parece fantástico. Y la tienen maravillosa, la han recondicionado. Y bueno, es un lugar muy lindo. Bueno, hemos tenido dos reuniones muy importantes. Vamos a pasar a la parte política, hemos pasado ya a la parte histórica, a la cuestión de Japón. Y también con Acevedo, Roberto Acevedo, que asume el lunes 9 como nuevo titular de la OEMC. Ustedes saben que nosotros apoyamos esa nominación. Una muy buena reunión con el primer ministro de Japón, que mañana viaja, esta noche, esta noche viaja a Buenos Aires. Ustedes saben que Buenos Aires se sede para definir el próximo comité olímpico y también donde se van a hacer las olimpiadas 2020, ¿no? Se decide en el 2020. 2020, por eso, 2020. 2020. Y creo que, bueno, ustedes saben que el primer ministro japonés es un hombre heterodoxo en materia de políticas económicas, porque es la primera vez que escucho a un japonés decir que tienen déficit y no hacerlo como una cosa mala, sino que no levantando el déficit, pero sí diciendo que tienen déficit, pero que es necesario crecer y no planchar la actividad económica a costa de una pretendida autoridad que después termina siendo absolutamente nociva. Ustedes saben que Japón viene de 15 años de recesión y de no crecimiento, y precisamente ahora está empezando a crecer con políticas heterodoxas. Yo le decía al premier japonés que era la primera vez que he escuchado hablar a un japonés de déficit. ¿De tema de la deuda? Bueno, hablamos de la deuda, hablamos precisamente de la deuda y de lo que significó la segunda reestructuración de deuda, porque ustedes saben que había quedado prácticamente todos los pequeños ahorristas italianos y japoneses fuera del primer canje que se desarrolló en el 2005, y precisamente en el canje que abrimos en el segundo, en el 2010, habían ingresado todos los pequeños ahorristas italianos y el 99% de los japoneses, le expliqué lo que estaba pasando, que realmente sobre una reestructuración del 93%, solamente un 0,45% se estaba oponiendo, que agradecíamos la intervención de la República Francesa como amigos Curiae, y que el Fondo Monetario había querido intervenir, pero Estados Unidos no lo dejó, y realmente planteé la necesidad de formular una ley de quiebras a nivel internacional. Hoy hay un interesantísimo artículo, que apareció en todos los medios, de Joseph Stiglitz, que habla de la victoria de los buitres, y plantea muy inteligentemente lo que esto impactaría, no solamente, que no es un problema argentino, que es un problema global, cómo impactaría en todas las reestructuraciones de deuda, se acabarían, y cómo también impactaría en el propio Estados Unidos como una jurisdicción para reestructuración de deuda. Les recomiendo la lectura del artículo de Stiglitz, porque lo hace con esa claridad y esa objetividad, que es raro encontrar en los economistas, que siempre hablan difícil, aunque Jauretche siempre decía que cuando un economista habla difícil, es porque te quieren bromar. Así que, realmente un muy buen artículo, estuvimos hablando de estas cosas con el Ministro de Japón, yo lo felicité por las políticas que está llevando adelante. me dijo que mañana va a Buenos Aires, y que es una vergüenza que desde el año 59 no haya habido la visita de un premier japonés. Su abuelo fue el último premier japonés que visitó la Argentina. Después estuvimos hablando de las importantes inversiones japonesas en Argentina, bueno, que ya oportunamente se darán a conocer por quienes corresponda. Y luego mantuvimos una reunión muy interesante con quien va a asumir como director general de la OMC el día lunes, Roberto Acevedo, un compatriota nuestro, de la patria grande, como decimos nosotros, y realmente con una visión muy similar a la necesidad de que las negociaciones de Bali sean razonables. Creo que el término que empleó Roberto Acevedo, razonabilidad en las negociaciones entre los países desarrollados y en los países emergentes, es la clave del éxito o del fracaso. Porque yo creo que, en realidad, lo que se está viviendo, no ya no solamente respecto de la OMC, o del Fondo Monetario Internacional, o de reestructuraciones de deuda, hay una crisis del multilateralismo, evidente. Y se está haciendo, además, trágicamente evidente en estos días con el tema de Siria, donde todos reclamamos que se aplique Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, y donde realmente, bueno, vimos discutir en el Senado de los Estados Unidos si se bombardea o no bombardea Siria. Entonces la gran pregunta es, sí, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decide sobre una deuda que está reestructurada en un 93% y que comprende a distintos acreedores de todo el mundo. Porque hay norteamericanos que representan los que están litigando un 0,45, hay otros norteamericanos, pero hay italianos, hay japoneses, hay alemanes, etcétera, etcétera. Y pasa una crisis como la de Siria, y en lugar de ir a Naciones Unidas y respetar lo que diga Naciones Unidas, lo define el Congreso de Estados Unidos, en realidad estamos ante una gran ficción de multilateralismo. Lo mismo pasó cuando el Fondo Monetario había decidido concurrir a la Corte y precisamente a partir de una, digamos, suspensión o obstrucción de Estados Unidos no pudo concurrir el Fondo Monetario y sí lo hizo la República de Francia. Entonces creo que lo que nos tenemos que plantear los dirigentes es la ficción, si estamos ante un multilateralismo, si estamos dispuestos a sostener el multilateralismo como un medio para solucionar conflictos, o estamos ante una ficción de multilateralismo que aplico el multilateralismo cuando me es favorable a mí como país desarrollado, como gran potencia, y cuando el multilateralismo no me sirve, tomo yo las armas y decido lo que hago. Y realmente no quiero dejar pasar esta oportunidad de pedir una vez más por la paz, una vez más por la paz como lo hice cuando bajé del avión y les dije que pretender que no haya más muertos provocando más muertos resulta una paradoja o un ejercicio de cinismo. ¿Cómo piensa que se puede llegar a solucionar en este momento la crisis antes de la cantidad de muertos, desplazados? Bueno, yo lo que creo, primero que sería ver quién provee las armas a cada una de las partes, porque esto de que todos sabemos lo que es la industria de las armas, nosotros en Argentina no fabricamos ni vendemos armas, por lo tanto podemos hablar con mucha autoridad de ello. Entonces la primera cuestión sería ver quién provee las armas, la segunda cuestión sería tener los organismos de Naciones Unidas que nos digan con precisión, exactitud y pruebas, y dentro de todos los parámetros legales que tiene Naciones Unidas, que es primero Consejo de Seguridad, y si Consejo de Seguridad no funciona Asamblea General de Naciones Unidas, que está previsto por la propia reglamentación y que ya ha sido aplicada en otras oportunidades. No estamos proponiendo cosas que no figuran en las reglas o que no han tenido antecedentes fácticos. Ya ha habido soluciones frente a conflictos serios con una decisión de la Asamblea General que es el organismo máximo. Estamos proponiendo concretamente eso, porque creemos que una intervención, que no se refiere a una intervención terrestre, que puede ser un bombardeo, etcétera, sería nefasto y desataría cosas que serían tal vez imposibles de controlar. Yo creo que tenemos que abogar por la paz, nada peor que la guerra, pero nada peor que profundizar la guerra, además, y con los desplazados que se están dando a todos los países alrededor. Así que hacemos una vez más un llamado a la cordura y un llamado más a la paz. No hay valor más importante hoy que la paz en el mundo. Y quienes tienen la responsabilidad de ser primera potencia en el mundo son los que más deben contribuir a la paz, porque siempre el que más puede contribuir a las cosas no es el más débil, sino el más fuerte. Entonces me parece que esto es central y creo que el mundo vive horas decisivas, lo han escuchado también al Papa hablar de esto. Lo han escuchado el propio Ban Ki-moon, titular de las Naciones Unidas, abogar por que la solución pase por el ámbito del multilateralismo, con lo cual no estamos proponiendo nada, digamos, disparatado. Estamos proponiendo, yo creo, que lo que quiere el mundo, quiere paz y finalmente solucionar los conflictos. Y sobre todo, tener una correcta evaluación del grado de conflictividad. Yo me acuerdo, ¿cuándo fue lo de la primavera árabe? ¿Hará un año o dos? Bueno, yo estaba en Catar, creo, ¿no? Estábamos en Catar, habíamos ido a Catar y me acuerdo que todos los diarios, todo el mundo, los analistas y fundamentalmente Estados Unidos, hablaban de la primavera árabe como una suerte de surgimiento de movimientos democráticos que finalmente iban a concluir con dictaduras y demás, desplazamientos de gobiernos dictatoriales, Egipto, Túnez, Libia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es hoy la realidad que está viviendo el mundo? Bueno, en Egipto tenemos prácticamente una guerra civil. En Libia mataron a Christopher Stevenson, precisamente uno de los principales diplomáticos de Estados Unidos en el Medio Oriente, y lo mataron en Benghazi, donde estaban quienes habían desplazado a Gaddafi del poder. Quiere decir que no ha habido un análisis correcto. Ya no estoy hablando de quién tenía razón, si estaba bien desplazado. Y ahora terminaron liberando a Mubarak. Hubo un golpe militar contra quien habían sido electos democráticamente en las primeras elecciones libres, con lo cual me parece que los análisis acerca de lo que era realmente la primavera árabe no eran acertados. Y no hablo de la ideología, hablo de los resultados. En política uno puede tener las mejores intenciones. En política uno puede tener las mejores ideas. Pero me parece que lo importante son los resultados. Y cuando los resultados son diametralmente opuestos a los que se planteaban como ejes de la primavera árabe, bueno, habrá que sentarse a pensar cuál fue el análisis, quién analizó, quién aconsejó, quién tomó la decisión y por qué se llegaron a resultados diametralmente opuestos, donde hoy Medio Oriente es un polvorín. Hasta hace poco el único conflicto que había era, o digamos el más visible, lo que yo siempre denomino el nudo gordiano de la conflictividad del Nido Oriente, era el conflicto entre el Estado de Israel y el Estado palestino. Hoy ya es el Estado palestino, el Estado de Israel, Egipto, ahora se suma Siria y mañana cuándo, cuántos más. Entonces me parece que quienes tienen la responsabilidad de desarrollar políticas globales, porque son potencias globales, deberían repensar estrategias, porque me parece que no les han dado resultado. Y si el resultado es querer solucionar que hay muertos con más muertos, me parece que vamos por el mal camino. La Unión Europea hizo una declaración muy crítica del supuesto proteccionismo de Argentina, Brasil y otros países. ¿Habló de eso con Acevedo? Hablamos de eso con Acevedo, como hablamos de otros temas. En realidad, yo no sé si muchas veces no hay un ejercicio de cinismo en esto de proteccionismo. Las declaradas o declamadas aperturas de las economías desarrolladas no son tal. Nosotros todavía estábamos esperando que Estados Unidos, y hemos formado panel, nos habla el comercio de las carnes y los limones argentinos, con barreras fitosanitarias, que son en realidad barreras para arancelarias y bien proteccionistas. Yo le he propuesto aquí a Roberto Acevedo que la OMC, que también está en crisis, porque está en crisis todo el multilateralismo, desde el comercio en la OMC, desde lo monetario en el Fondo Monetario, desde lo político en el campo de Naciones Unidas, que por ejemplo, tomemos parámetros objetivos, así como por ejemplo Naciones Unidas tiene la OIE, que es el organismo que determina si un país ha violado o no en materia de armamento nuclear y por lo tanto puede imponer sanciones desde Naciones Unidas. Yo le estaba proponiendo recién a Roberto Acevedo que se conforme en la Organización Mundial de Comercio como organismo multilateral, por ejemplo, en materia de fitosanitarios, un organismo multilateral que determine objetivamente cuando un producto primario o no, o elaborado, tiene realmente problemas fitosanitarios. Porque a ver, si un limón tiene bacterias, las bacterias no son cuestiones ideológicas, ni son cuestiones que puedan estar sometidas a que si es proteccionista o no proteccionista. O tiene la bacteria o no tiene la bacteria. Y yo creo que por ejemplo, todo lo que sea fitosanitario, que son parámetros objetivos, científicos, cuantificables y verificables, se construya un organismo en la OMC para que controle que realmente a través de las barreras o de las excusas fitosanitarias no se esté ante verdaderas barreras para la ansiedad. A ver, la carne argentina tiene problemas sanitarios, bueno, que la examine un organismo multilateral, del mismo modo que un organismo multilateral examina si un país ha cumplido o no con las exigencias nucleares, si podemos medir objetivamente si un país ha violado o no y tiene armas nucleares prohibidas. Me van a decir que no es mucho más fácil determinar si un producto tiene problemas fitosanitarios. Ponemos un biólogo, un científico, un químico, con parámetros objetivos, científicos, internacionales, y se mide, porque la verdad que no hay mayor proteccionismo que el que emplean los países desarrollados, ni qué hablar de lo que son los subsidios agrícolas en Europa, que todavía siguen. Nosotros ya no tenemos el problema que teníamos antes cuando dependíamos exclusivamente del mercado europeo para colocar nuestros productos, porque obviamente a partir de la aparición de los gigantes asiáticos, India, China, etcétera, etcétera, y gracias a nuestra propia competitividad en materia agrícola, hoy podemos colocar nuestros productos. Pero la verdad es que no hay nada más proteccionistas que los países desarrollados, que tienen, debo reconocerlo, una virtud, ponerse de acuerdo entre ellos porque son pocos. Y también debo reconocer que nosotros, los países emergentes, tenemos un defecto de no tener una estrategia común que defienda nuestras incipientes economías en materia de industrialización y en materia de desarrollo. Pero lo vamos a tener que hacer porque, ¿saben qué? Más allá de lo que agarramos los presidentes, las presidentas, nos van a obligar a nuestras propias sociedades. Yo no sé si ustedes vieron, y tal vez que no, porque no se mostró en la televisión argentina, pero como yo miro Telesur también, me enteré lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. En Colombia hace más de 15 días que estaban bloqueadas todas las rutas por los campesinos colombianos, producto de que la aplicación del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia y Estados Unidos los estaba llevando a la ruina. Y me tocó ver con mucha sorpresa, porque si uno lo hubiera visto por Telesur, no lo hubiera visto en ningún canal de televisión argentina ni en ningún diario, me tocó ver con mucha sorpresa reunida a mi colega y amigo, el presidente Juan Manuel Santos, con los principales dirigentes campesinos colombianos, pero no con las patronales rurales, no, no, con los que se agachan el lomo en la tierra y que viven de la papa, de la mandioca, de la leche, y estaban hablando de que tal vez Venezuela podría colaborar con ellos en la compra de leche y de papas, fíjate vos, ¿no? Y lo vi precisamente reunido el presidente Santos con los dirigentes campesinos que estaban llegando a un acuerdo para ver si les pagaban un subsidio que los compensara de las pérdidas de la aplicación del Tratado de Libre Comercio. Por eso todos se llenan hablando la boca, los países desarrollados de libre comercio, de facilitar el comercio internacional, pero luego hacen exactamente lo contrario. Y lo que pasa muchas veces en nuestros países es que hasta muchas veces nuestros propios organismos o medios de comunicación terminan acusándonos a nosotros de proteccionistas. ¿Y quieren que les cuente una cosa? En la Organización Mundial de Comercio, como en el CIADI, ¿saben qué llevan de prueba contra nuestro país, la República Argentina? Las publicaciones de los diarios o las publicaciones que aparecen en nuestros propios diarios argentinos como prueba. Fíjense qué cosa, ¿no? Argentinos atentando contra los propios argentinos. Fíjense, y busquen en algún diario de países desarrollados, si aparece que el subsidio agrícola en Francia, fíjense en Le Monde, Le Figaro, los desafío a que encuentren algún artículo criticando el proteccionismo francés en materia, por ejemplo, de subsidios agrícolas. Entonces, cada país protege sus intereses. Lo que no pueden hacer los países desarrollados es pretender que los emergentes somos los malos, los chicos malos de la película en el mundo del comercio, y ellos son los chicos buenos. Acá no hay ni chicos buenos, ni chicos malos, ni chicas malas, ni chicas buenas. Hay, sí, gente que defiende los intereses de cada uno de sus países. Y sí, la conclusión que llegamos con Roberto Acevedo fue que lo que debe primar son criterios de razonabilidad. ¿Qué son los criterios de razonabilidad? Bueno, que no todos pueden pretender tener la razón en todo. Cuando nosotros nos dicen que tenemos que rebajar nuestros aranceles en un 20% y tenemos aranceles del 35%, que datan de la época de Cavallo, y vemos aranceles del ciento y pico por ciento en materia de productos agrícolas, o del arroz en más del 400% en Japón, realmente vemos que el 20% que nos exigen a todos, sobre un 35% en materia de bienes industriales, es una enormidad. Y el 20% o el 30% que pretenden bajar de aranceles en agrícolas, que son del 400 y pico por ciento, del ciento y pico por ciento, o de los 100% son absolutamente nada, en síntesis. ¿Qué nos están ofreciendo en la negociación? Nada por parte de los desarrollados, a cambio de todo por parte de los emergentes. Esto no es razonable. Entonces, lo que pretendemos es cláusulas de razonabilidad y cláusulas en las cuales nuestras sociedades, que tienen un desarrollo mucho menos importante que los países, digamos, lo que han sido potencias, comprendan esta situación. Porque además, creo que lo que no van a permitir que retrocedamos son nuestras propias sociedades, porque desindustrializar los países y reprimarizar nuestras exportaciones significaría lisa y llanamente volver a niveles de desocupación terribles, a salarios muy bajos, y eso es un retroceso social que creo que ningún país emergente está dispuesto a tolerar, no por lo menos amigablemente. Entonces, estas son las cosas que hemos charlado. Yo veo, en Roberto se ve de una persona muy razonable, y yo creo que es eso lo que tenemos que sentarnos, a desarrollar una estrategia que los países emergentes exijamos razonabilidad en el tratamiento de los problemas del comercio mundial.